Amigos muchos de ustedes han estado al pendiente y mirando nuestras historias en Instagram y Facebook acerca de nuestro departamento aquí en Tulum y pues ya llegó la hora se lo vamos a mostrar en este pequeño vídeo estamos aquí justo en el departamento vénganse se lo vamos a mostrar amigos esta es la puerta principal vamos a ver primero el área de la alberca y sus jardines lo que más nos gustó es que están respetando mucho la naturaleza vean aquí lo que está en el piso son los árboles que no los tumbaron están los círculos y están obviamente los árboles se ven súper bonitos aquí y qué bueno que no los tumbaron amigos y vean este pequeño jardín está súper bonito está justo al lado de la caseta de seguridad amigos estamos a punto de llegar al área de la alberca que esto es lo que nos encanta en nuestro departamento que tenemos vista justamente a la alberca y vengan para acá te lo vamos a mostrar aquí también contamos con muchos arbolitos mucha de vegetación aquí son seis complejos y nuestro único complejo es el que tiene la alberca con la escalera los demás están como que medio ahí profundas y así pero ese nosotros aquí tenemos escaleras tenemos un área como esta por ejemplo que también está aquí para los pequeños acá a este lado también tenemos este lo que es una área como más menos profunda para ellos y ven nada más toda la vegetación y de hecho aquí en el centro de la piscina hay un círculo con un árbol y con vegetación igual también para que refresquen ahorita están un poquito más pequeños los árboles pero van a crecer como en la fase 1 vean pero vean qué bonito se ve de hecho esta que está aquí enseguida es la fase 1 nosotros estamos en la fase 2 ahorita está apagada la cascada pero esta es una cascadita que cae aquí miren se acaba de apagar de hecho y aquí esto tenemos una mini laguna es nada más correcta le están dando mantenimiento pero se ve el agua un poquito revoltosa cuando está prendida se ve muy bonito porque la cascada hace que se mueva y la verdad pues si está muy muy padre me gusta el concepto y acá por este lado hay un pequeño río venga se lo vamos a mostrar obviamente es un río artificial pero se ve muy bonito y cuando están prendida la cascada de aquí y la cascada de acá cuando cae el agua la verdad muy relajante acá tenemos este río que va hasta acá hasta atrás y esto hace que te conecten los dos complejos que es la fase 2 y la fase 3 de acá tenemos este río amigos y vean nada más este que está aquí en la segunda planta el del medio es nuestro departamento su departamento amigos lo que yo me quedo aquí abajo un rato en la alberca pues que Oscar les muestre lo que todos ustedes vinieron a ver que es el interior del departamento amigos como saben este departamento va a estar en renta por Airbnb y por todas las plataformas y vean ya instalamos lo que es la cajita aquí es para que cuando lleguen puedan sacar su llave y pues para entrar al departamento pásenle bienvenidos amigos Oscar no me dejó quedarme en la piscina pues me trajo aquí a mostrarles del departamento pero vean aquí entrando justamente nosotros somos el número cuatro es el departamento número cuatro y justamente entrando tenemos esta cocina que está totalmente equipada para su uso así que si alguno de ustedes viene y si quiere quedar con nosotros en nuestro departamento no van a batallar por nada contamos con una parrilla de dos quemadores es eléctrica justamente y acá tenemos una cafetera les vamos a estar dejando lo que son sal, pimienta, azúcar y café, serve y toallas también tenemos una licuadora, un microondas y vamos a contar con platos, cucharas van a contar con todo amigos para que se sientan como en su casa de hecho nosotros nos hemos quedado en muchos Airbnb's y siempre hemos estado viendo así lo que falta lo que no y así y quisimos dejar todo todo aquí como nos gustaría recibirlo a nosotros entonces no van a batallar por nada van a tener su jabón para la losa, papel higiénico van a tener su refrigerador completo amigos contamos con un comedor para cuatro personas que está súper hermoso vean esto ya van a tener sus platitos, tiene lo que son sus sillas y obviamente este hermoso macramé que nos encanta Antoine le eligió, fue el que más le gustó a él espero que les guste amigos otra cosa es que a pesar de que el departamento no es tan grande está muy bien pensado para que tengan espacio para moverse, para guardar sus cosas y todo amigos así que no van a estar batallando y enfrente del comedor amigos justamente está la salita que aquí tenemos un sofá cama aquí perfectamente caben cuatro personas sentadas y dos pisos y lo que este se abre, se lo voy a mostrar así de rapidito para que lo vean este solamente es cuestión de que se refugien, ya que truene, hay y ese es lo mismo entonces se hace sofá cama, caben dos personas perfectamente estamos pensando en todo para su comodidad y de este lado también tenemos lo que es el televisor obviamente con todas las aplicaciones para disfrutar de los videos de punto y viaje como YouTube por ejemplo aquí contamos con Wi-Fi también, Wi-Fi muy muy rápido de hecho este navegador que tenemos aquí flotante para que guarden sus pertenencias y así y también lo más importante que aquí en la Riviera Maya nunca puede faltar es el aire acondicionado que lo tenemos justamente aquí y refresca totalmente el departamento y pues de este lado amigos justamente aquí enfrente está el baño el baño no es nada por el común, cuenta con su lavamanos muy amplio de hecho, muy muy grande, aquí les vamos a estar dejando lo que son sus toallas, papel higiénico y cuenta con su retrete y de este lado amigos tenemos la regadera que es de club y de pescada ¿cómo se le llama? de pescada ahora aquí no tenemos nada amigos pero se les va a estar surtiendo a cada huésped que se hospede con nosotros champú, jabón y acondicionador y amigos aquí tenemos este espejo que aunque ustedes no lo crean Oscar y yo lo hicimos y la verdad nos encantó así que quisimos hacer algo con nuestras manos para meter aquí en el departamento y esto fue lo que encontramos, de hecho varias cositas por ahí hicimos ¿no? pero esta es una de ellas y nos encantó como quedó así que este espejo cuando ustedes vengan de aquí quedarse pues para que piensen que nosotros lo hicimos aquí ahí si miran un pedazo de silicón pues ahí lo ignoran son pequeños detalles amigos pero con mucho amor si amigos estamos en playa El Mirador es una playa muy bonita que está a pie de carretera aquí y esta playa se encuentra a tan solo 10 minutos de nuestro departamento así que si se quedan en nuestro AirBnB van a poder disfrutar de esta playa a tan solo 10 minutos amigos amigos y al ladito del comedor tenemos una bajadita que va directamente hacia la recámara vean esto es una recámara demasiado amplia tenemos bastante espacio vean en cuanto baja tenemos el escritorio aquí está muy funcional porque las personas que vienen y que tienen que trabajar así que miren aquí está su escritorio hay dos cajones otro macramé pero este en forma de atrapasueños super bonito y obviamente una cama super cómoda que inside no podía faltar con sus almohadas con sus toallitas sus dos burós también contamos con despertador también es bocina puede cargar y todo sus dos lamparitas y vean lo que hay detrás de mi hay demasiado almacenamiento en este gran closet por el momento no contamos con la cortina aquí atrás de este ventanal pero cuando ustedes vengan ya va a estar instalado en dos días se nos instala así que no van a batallar por eso va a ser una cortina super especial porque la escogimos al gusto de nosotros amigos y aquí tenemos nuestra terracita que vean la verdad está muy muy amplia para que tengan bastante espacio y puedan disfrutar de esta área todas nuestras plantitas nos encantan nosotros las escogimos y las plantamos personalmente vean nada más qué bonito se ven y de este lado amigos contamos con no recuerdo ahorita el nombre de cómo se le llama amigos a esta alberguita pero es una pileta que vean nada más aquí pueden estar degustando de una cervecita su vinito una botanita que pueden estar aquí amigos refrescándose la verdad nos encanta y más con esta vista que tenemos aquí de los árboles quisimos implementar aquí también lo que es esta vegetación como esta palma que tenemos aquí esta plantilla que tenemos aquí en la parte de abajo para que de como que ese toque y esa vibra tulum verdad amigos cuando vengan dele mucho amor a estas plantitas que con todo el corazón las pusimos de verdad es una cosa increíble amamos mucho las plantas y creo que cuando vengamos esperemos estén mucho más grandes verdad y ahí se las encargamos las sigan llegan este y pues amigos de este lado esto me encanta vean nada más tenemos estas sillitas no sé cómo se le llama el estilo pero están muy a gusto yo cuando presionan la miré dije cada vez buscan de estar pero la verdad que me equivoqué me taparon la boca y también tenemos esta mesita para que aquí puedan poner su tacita de café por las mañanas por las tardes su cervecita su vinito como les dije anteriormente y acá también pusimos esta plantita que esta planta por cierto aquí atrás amigos están esos enchufes los está escondiendo la plantita para que ustedes puedan pues ahí enchufar no sé su teléfono celular en el caso que tengan que estar aquí afuera y está que o quieran entrar en la vista cuando llueve aquí amigos la vista no 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 saben no saben y vean por acá está lo que les dije hace ratito la vista hacia la alberca amigos este complejo es de solamente 18 departamentos y estos 18 departamentos cuentan con dos terrazas que ahorita se los vamos a mostrar sumamente grandes y esta increíble alberca que ya se las mostramos está bastante grande amigos la comparamos en otras partes donde nos quedamos que a veces son demasiados departamentos y es una pequeña alberca aquí van a tener demasiado espacio y comodidad para que cuando ustedes vengan se la pasen increíble amigos y pues esta es la terraza que tenemos arriba del edificio de nosotros a mano derecha se encuentra la otra terraza que les decíamos del otro edificio que también se puede acceder vean lo espacioso que está aquí pueden venirse a reunir hay unas cuantas sillitas está súper agradable aquí de noche lo que me encanta es que vean básicamente estamos rodeados en la de selva o sea de todo es selva 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 y acá enfrente de todo esto es el amigos está súper súper padre eso eso me encanta amigos y pues este es nuestro departamento aquí en tulum en la región 15 si están interesados en quedarse con nosotros les agradecemos desde ahorita ya por tomarnos en cuenta para sus próximas vacaciones por tulum o por la ribera maya se lo recomendamos muchísimo está súper bonito y aquí quedamos en tulum les va a quedar muchas partes cerca lo que es bacalar lo que es los parques de escaré son varias partes que quedan cercas de aquí de tulum y obviamente sus hermosas playas para que las disfruten entonces pues bueno aquí dejamos el vídeo esperemos que les haya gustado nos regalan un like ahora sí que nos va a ayudar muchísimo compartiendo este vídeo para así llegar a más personas que les interese buscar a alojamiento acá en tulum así es siempre vamos a estar pendientes de ustedes muchísimas gracias denle mucho amor a este vídeo y como dicen compártelos con todos sus amigos por favor hola otra cosa también que creo que merecemos un aplauso nosotros también porque no no contamos con diseñadores interior ni nada todo lo que ven aquí nosotros lo acondicionamos a nuestro gusto esperamos si les guste a ustedes también porque lo hicimos con mucho amor mucha dedicación tuvimos casi 20 días estando como locos desde la mañana hasta medianoche arreglando las cosas plantando plantas arreglando todo así que es con mucho amor para ustedes así que todo lo que van a ver aquí amigos es salió de esta cabecita y de la cabecita de oscar así que aquí no contamos con nadie que nos ayudara todo fue a gusto a nosotros a como nos hubiera gustado llegar a un airbnb y verlo así y las comodidades más que nada también porque sabemos como les dijimos anteriormente hemos estado en muchos airbnb y quisimos aquí incluir todo lo que nosotros nos gustaría haber encontrado en otra parte y pues nada amigos entonces por aquí les van a aparecernos las redes sociales para que nos sigan en todas ellas y pues nada adiós adiós bye se equivocaron vamos a comer